Hey, hola, hola, bebitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Tony y nada, si eres nueva no olvides suscribirte ya que subo video todos los días. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la pasen súper bien y vámonos al video. Hola, mi amor, ¿cómo estás, mi chiquita hermosa? ¿Sabes? Ya te extrañaba, te extrañaba mucho, ya quería llegar para, pues, para poder verte, para poder estar contigo, para poder besarte. Sí, porque se me antoja un beso tuyo todo el día. Bueno, no solo uno, bastantes hermosas que tienes unos labios que podría matar por ellos, y lo sabes. ¿Sabes? Antes de ponerme, ¿qué quieres hacer? ¿Ver una peli en el sofá? Ok, me agrada la idea. Pero, ¿habrá postre? No, no, no hablo de comida. ¿Sabes a qué me refiero? Así me gusta que me preguntes si yo quiero. Porque sabes perfectamente que siempre quiero. Entonces, solo déjame, doy una ducha y regreso, ¿vale? No te me vayas a ir. No te creas. Ya, ahorita regreso, ¿va? Te amo. Maldición. ¿Dónde dejé mi teléfono? Creo que lo dejé abajo en la sala. Bueno, no importa ahorita. Ahorita lo recojo. Hola, baby. Ya volví. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Por qué esa cara? Dime qué tienes, por favor. Dime qué tienes. Te noto diferente. Sé cómo te comportas normalmente, así que estoy seguro de que te pasa algo. Dime qué es. ¿Cómo que quién es, Carla? ¿Por qué? Dime por qué. O sea, ¿por qué me preguntas por una tal Carla? ¿Cómo que me marcó? ¿Cómo que me marcó? ¿Y por qué contestaste? Marcó tres veces. Pero, ¿qué dijo? O sea, ¿y solamente porque llamó tres veces tienes el derecho de contestar mi teléfono? Sabes que nunca lo hago yo contigo y ¿por qué tienes que hacerlo tú conmigo? Ok, espera, 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 espera. Pues, lo siento, Carla es... Espera, ni siquiera te estoy acabando de decir qué es lo que está pasando. Carla es una compañera del trabajo, ¿va? Entonces, pues sí, sí, he salido varias veces con ella, ¿ya? Pues no te lo había dicho porque no quería lastimarte, no quería decirte... No quería decirte esto porque no quiero lastimarte. Siento que te hayas enterado de esta manera y... De verdad... Perdóname, o sea... Yo sé que prometí que jamás... Pues haría esto contigo. Yo siempre te protegería y que siempre te amaría. Pero simplemente se... Pues se escapó de mis manos, o sea... Ella llegó a mi vida cuando... Pues tú y yo no estábamos bien y lo sabes. Siempre hemos tenido un poco de problemas. No, no, o sea... No por eso fue que busqué... Pues refugio con ella. Simplemente ella llegó. O sea, un día de estos habíamos peleado tú y yo. Llegué al trabajo un poco estresado y... Ella me preguntó y que qué me pasaba. Y pues empecé a confiar en ella. A contarle cosas. Y pues... De una manera u otra pues llegamos a... A empezar a salir. Entonces... Ya tengo dos semanas saliendo con ella. Así que... De verdad, lamento mucho que te hayas enterado de esta manera. Pero... No sé. Por una parte me alegro de que ya lo sepas. Pero por otra... Pues la verdad lo siento mucho. No es algo que... Pues que esté bien de hacer. O sea, yo lo sé. Pero simplemente... Se dio. ¿Sí? Ya no llores. No me gusta verte llorar. Por favor, no llores. ¿De qué es una broma? Ey. ¿Qué es una broma? Yo sé... Yo sé que te llamaron. Es mi hermana. Yo... Yo le pedí que... Si hiciéramos esta broma. Incluso ella se negó. Porque sabes que ella te quiere mucho, pero... No sé. Yo la obligué a que hiciera esta broma. Perdóname. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ey, mami. Beba. Ven. Ven acá. Ven aquí, por favor. ¿Ok? No llores. Ven. Déjame limpiar tus ojitos. Que no... Que por qué no te queda claro que te amo mucho. Y tengamos peleas o no. Siempre voy a estar contigo. Siempre te lo he dicho. Jamás me voy a ir de tu lado. Eres lo mejor que me ha pasado. Y... Pues nada. Me tienes completamente enamorado. Verso. Pero te amo mucho. Jamás. Te lo he dicho. Jamás. Creas que algún día te voy a hacer esto. Jamás. Y si algún día alguien te llega y te dice cosas sobre mí. Te prometo que son puras mentiras. Yo te voy a amar por siempre. Hasta que se acabe el universo. ¿Ok? Perdóname. De verdad. Sí. Te hice sentir muy mal. Perdóname por la broma que te acabo de hacer. Pero dime si sí o no te lo merecías. Tú me has hecho bromas muy pesadas. Me has hecho bromas con tus amigos. Me has hecho bromas con... No sé. Diferentes bromas que me hacen sentir muy mal. Y la vez pasada te lo dije. Que me iba a vengar y muy fuerte. Perdóname. De verdad. Perdóname. Pero es que si no hacía que mi hermana llamara. No te ibas a creer la broma. No hallaba cómo hacerlo. Así que... Simplemente se me ocurrió. Te amo mucho. Y jamás, jamás, jamás lo voy a dejar de hacer. Te lo prometo. Eres lo mejor que me ha pasado. Ven. Déjame te abrazo. Así. Por la cinturita. Me encantas. Eres mi bebita chaparrita. Chiquita. Hermosa. Preciosa. Soy más que feliz a tu lado. ¿Cómo crees que voy a tener a otra? No, incluso en mi trabajo ni siquiera hay tantas chicas. Hay una que otra y aparte casi todas son señoras. Yo disfruto con llegar a casa y saber que estás aquí. Saber que me estás esperando. Saber que tienes planes conmigo cuando llego. Eso es lo que me encanta y lo que me enamora de ti. Que siempre piensas en mí en todo momento y me lo haces saber. Te quiero mucho. Incluso con las notitas que me mandas en el lunch. Te juro que es lo más hermoso que tengo. Incluso. No quería decírtelo, pero las colecciono. Las tengo guardadas en un lugar secreto. ¿Por qué? Pues porque se me hacen tan tiernas y tan hermosas. Y pues porque, no sé, tú las escribiste. Y quiero que, no sé, atesorarlas. Guardarlas por siempre. No sé. No sé cómo expresarte todo lo que me hace sentir. Perdóname otra vez por la broma, pero ya te dije, te lo merecías. Pero ahora que me siento mal por hacerte la broma, quiero complacerte en lo que quieras. ¿Quieres ir a salir a cenar? ¿Quieres ir a algún lugar que quieras ir? ¿O quieres que te compre algo que gustes? Vale. ¿Te compro un qué? ¿Un qué? ¿Un vale para Shane? ¿Ok? Está bien. Con tal de tenerte feliz y... De hacerte feliz. Te amo mucho. Por ti es que hago todo lo que hago. En serio.